¡Ay! No sé por qué producción me pone a presentar esta noticia. ¿Qué pasó? Dime. Oye, jueves de recuerdo. ¡Jueves de TVT! Y porque cuando usted falta su trabajo, como siempre, producción se encarga de sacar algunas historias. Y vamos a recordar a mi querida Yelida Altagracia Mejía Benítez en este inicio. Páralo ahí. El segundo nombre de ella es Altagracia. No me lo haga. ¿Y el apellido Benítez? Ah, niña, pero ella tiene todos los cuerpos para ser fuerte. Yo pensé que ella era Carmen Yelida. No, fuera de coro. ¿Eh? ¡Holanda! ¡Eh, exacto! Vamos a verlo, Yelida, y después un intermedio. Después de Yelida, un intermedio musical, por favor. ¡Sígalo! ¡Castigador! ¡Sígalo! ¡Castigador! ¡Cantiga conmigo, te equivocaste! Yo quiero decir, Yelida, quiero trabajar los coches. No, 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 no.